Por lo general hay un plan de acción después de cada una de las cumbres, y no solamente de esta cumbra. Mira, la diplomacia desde el siglo XX hasta actualmente hay un sistema de cumbres. Eso es un mecanismo diplomático que tienen los estados. Antes no existía, en el siglo XIX no existía. A partir de la Segunda Guerra Mundial para acá, con los grandes encuentros de Yalta, por ejemplo, entre los cuatro grandes del mundo, allí se empezó a institucionalizar lo que llamamos nosotros, en relaciones internacionales, los sistemas de cumbres. Los sistemas de cumbres cumplen un propósito, no se les puede pedir más. No van a arreglar el mundo, ciertamente, porque lo que se trata ahí es de llegar a acuerdos sobre temas importantes y discutirlos. Y eso es lo que es. A mí me parece que... Pero no se convierte también en un ejercicio de retórica. Sí, lo que pasa es que se utilizan las cumbres, siempre los gobiernos utilizan las cumbres. Pero en el ejercicio de retórica contra los Estados Unidos, por ejemplo. Exacto, bueno. Porque se utilizan las cumbres para los propósitos políticos e ideológicos de los gobiernos. Más nada, porque después se dan la mano. Hasta el propio Nicolás Maduro, que estaba ahí despotricando, el que estaba despotricando era él insultando, además. Muy feamente, como suelen hacer esa diplomacia del insulto de este gobierno, que es realmente vergonzoso. Pero después dándole la mano con aquella sonrisa a Obama. O sea, si nosotros que vemos, y eso lo vemos también con Dilma Rousseff, hace cuatro días junto, dándole la mano a Barack Obama, firmando acuerdos económicos y comerciales desde el mero centro del imperio en Washington. Y después entonces aquí poniendo cara larga y diciendo, mira, cada uno juega a su juego. Bueno, como lo que hablábamos en el corte comercial, como Santos también, con una habilidad tremenda. El mejor amigo de Estados Unidos en América Latina es Colombia. La hipocresía. Y el 15 de mayo entra en evidencia el Tratado de Libre Comercio. Sin ningún problema, sin ningún problema. La hipocresía y el pragmatismo que se ve en estas cumbres y cada quien jalando para su... ¿Eso es realmente querer a los pueblos, me pregunto yo? Entorpedear de esa forma. Por ejemplo, el grupo del ALBA. El grupo del ALBA no sería más justo, en todo caso, que por lo menos si quiere realmente los pueblos, que se metiera realmente. Evo Morales lo hizo, por lo menos hasta que entró en la reunión de presidente. Pero por lo menos allí estaba, mira, liderando todo lo que fue la cumbre indígena. Entonces, bueno, irse allá. Entonces, son dos niveles siempre, ¿no? Son dos niveles. Pero, María Teresa, ¿quién vela por el cumplimiento de estos acuerdos? Bueno, hay un mecanismo también. ¿Y cuáles de estos temas que se discutieron acá pueden trasladarse a otros escenarios? El presidente Santos hablaba de temas como, por ejemplo, la droga que ya pudiera ser abiertamente más tratada en el tema de la OEA. Pero sí se creó, se creó, entre todos, se creó la propuesta del presidente hondureño, que era de crear un mecanismo, que es muy bueno, porque es un mecanismo de ver entre todos los países del continente y velar por una lucha contra las drogas más efectivas y contra el crimen organizado. Bueno, ese mecanismo se creó, se aprobó, se aprobó. Hay un mecanismo dentro de todas las cumbres, no solamente las cumbres de las Américas, sino todos, que velan y vigilan. El Mercosur lo tiene, todos los bloques de integración. Y bueno, entonces ese mecanismo va, digamos, siguiendo, monitoreando los diferentes, al que no se cumple cabalidad. Pues puede ser que no, nada de esto es absolutamente eficiente, pero en líneas generales sí se cumple. Mira, si alguien ha dicho muy claramente que las cumbres, sus resultados son positivos para los pueblos, en la medida en que existe voluntad política, precisamente ese ha sido Hugo Chávez Frías. Y lo ha señalado en diversos escenarios del mundo, en cuanto a que tiene que existir voluntad para llevar a cabo los acuerdos. Ahora, eso parece que a la compatriota le da vergüenza, vergüenza debe dar que nos ataque Obama y que no se le responda y que se haga partícipe de esos calificativos que señala Obama contra nuestro país. Es más, usted a quien le debe reclamar es a Obama, que parece ser que aprovechó la cumbre para convertirse en el jefe de campaña de Caprile. Eso parece que era. Sí. Bueno, porque ustedes vieron los tres elementos que determinó. Uno de los elementos que señala que en Venezuela no existe es que el gobierno no permite la organización, la unidad de las fuerzas opositoras. Bueno, pregúntenle eso, tiene que ser a Briquepi, a Ramón Guillermo Aveledo o a Ramos Ayú, que son los que están planteando, en todos casos, alternativas distintas a esa candidatura, de acuerdo a los porcentajes que no le cuadra. Pero, ¿ustedes consideran la posición de Venezuela en esa cumbre ha sido muy clara? Mire, esa cumbre ha sido tan importante cuando gobiernos que no tienen nada que ver con el proceso nuestro, como es el caso de Piñera, de Chile, o como es el caso del mismo Santo, aprueban y acuerdan la incorporación de Cuba a esa cumbre. Y discutir también, no tan solo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, sino también el tema de las Malvinas, que es una vergüenza para el mundo que hoy un país pretenda continuar con mecanismos de opresión contra una nación hermana. Aquí le preguntaban, ¿por qué tanta preocupación por las Malvinas y, por ejemplo, no por el exequivo? Bueno, es que Venezuela, todos los procesos de Venezuela los ha ido atendiendo. Bueno, el tema del exequivo lo ha atendido Venezuela en el marco de lo que tiene que ver con la diplomacia. ¿Y por qué no lo llegó allá? Bueno, ustedes lo quieren es que cuando ustedes lo soliciten, ustedes pretenden que las cosas se discuten. El gobierno sabrá cuándo lo va a discutir y lo va a discutir con el debido respeto, no por la vía mediática, por la vía de los insultos que ustedes o las descalificaciones que ustedes permanentemente están haciendo a lo que tiene que ver con la diplomacia nuestra. Ahora, ustedes, la diplomacia nuestra, bueno, tiene todo tipo de calificativos. Los que saben son ustedes, ¿no, hermano? Aquí hay gente que sabe, que estudió, que se preparó. Se ve, se ve. Y ha avanzado. Este país le puede decir al mundo y a ustedes que ha logrado acuerdos y objetivos importantes, llegado precisamente en lo que tiene que ver con los acuerdos del milenio, como ningún otro país en el mundo. De ocho, Venezuela, ha logrado esos objetivos. Bueno, eso ustedes no lo aceptan. Ustedes no aceptan que haya inclusión, que se ha bajado la pobreza, que hoy tenemos una soberanía petrolera que permite políticas sociales donde se ha aumentado lo que tiene que ver con los niveles de felicidad de la gente. No lo aceptan eso. Ustedes solo lo que hacen es descalificar y despotricar al gobierno. Ahora, quisiéramos ver la valentía que ustedes tengan para admitir esas políticas importantes del gobierno del presidente Chávez en Venezuela. Ahora, si ustedes me van a presentar, como presento, ¿qué es lo que me van a mostrar? Los periódicos, bueno, los periódicos de acuerdo a los medios aquí, a las corporaciones mediáticas, que son los mismos que dieron el golpe de Estado en el 2002, bueno, pareciera ser que en Venezuela, pues, no haya avance. Mira, es tanta la importancia del proceso bolivariano que el mismo presidente Santos, previo a lo que tiene que ver con esa cumbre, señalaba que si algún factor era importante para el equilibrio y la estabilidad del continente, precisamente era el presidente Hugo Chávez. Bueno, esto no lo reconoce. Bueno, yo no vine aquí a insultar a nadie, yo no me caracterizo por eso, pero últimas noticias. Mataron a una mujer durante un robo a un blindado. Ese no es el tema, güey, qué mano es el tema. No, pero tú estás hablando del país más feliz del mundo, ¿no? Y además hablaste todo lo que quisiste y yo no te interrumpí. Propaganda, sabiste lo que hiciste. Mataron a una mujer en un robo a un blindado, cegaron la vida a dos jóvenes. Si nos vamos para la morgue hoy, hay por lo menos 20 muertos del fin de semana. Entonces yo no sé qué país del mundo, cuál es el país más feliz del mundo, donde según cifras al Observatorio Venezolano de Violencia, tenemos 67 homicidios por casi mil habitantes. Somos el país, cifras oficiales. Según el informe oficial del Ministerio Público de la Fiscal General de la República, este año subió la impunidad. El año pasado era 91%, este año es 92%. Son cifras oficiales del Estado. Según cifras del CICPC, el año pasado murió más de una mujer diaria. 537 feminicidios, mujeres que matan simplemente por el hecho de ser mujer en el país más feliz del mundo. Han muerto cientos, según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, 190 mil personas de manos de lampa en los últimos 13 años. Ese es el país más feliz del mundo. Y ese tema, y por eso tiene que ver con la cumbre, era parte de la declaración que tenían que suscribir los gobiernos de la cumbre. Los gobiernos que fueron a la cumbre tenían que discutir el tema de la seguridad, que es un problema grave en nuestros pueblos, que finalmente se acordó a propuesta de Honduras y de México, un sistema que va a mejorar la forma en la cual se combate el crimen organizado. Sí, y eso es una cosa que tiene que ver además con las fronteras, porque se interconecta el crimen organizado en todas partes de América.